En una sesión extraordinaria en el centro de eventos Casona Blanca, el alcalde Ángel Bozán realizó la cuenta pública 2013 ante casi 300 personas que llegaron al recinto. Primera etapa de crisis financiera y hoy en su cuenta pública el alcalde Bozán ya habló de logros importantes y de cuatro pilares fundamentales en su gestión. Entre los asistentes estuvieron los concejales y diversas autoridades comunales que escucharon atentos los logros y desafíos de la administración de Bozán. Uno de los presentes es el director de educación de Wynn, Cristian Beño, que señaló lo siguiente. Bueno, efectivamente es satisfactorio haber participado en esta cuenta pública, entendiendo los tremendos esfuerzos que ha hecho el municipio después de haber recibido una municipalidad en una condición de déficit grave y estar tratando de hacer los esfuerzos y poniendo los empeños, las ganas, los proyectos, la creatividad para ir mejorando y eso se está logrando. También agradecer al alcalde, agradecer a la comunidad de Wynn porque entendemos que la situación en la que se encuentra la educación municipal a nivel del país es una carga, un peso para los municipios porque nos tienen que cooperar con recursos para poder cumplir, cumplir con los trabajadores, con los profesores. Y aún así, y pese a las circunstancias, el municipio de Wynn ha hecho todo lo posible por ayudarnos en materia de educación. Nosotros, como dijo el señor alcalde, también tenemos la esperanza de que ojalá los cambios que vienen para la educación pública municipal permitan aliviar la carga y este peso para los municipios y ojalá, y eso lo esperamos de todo corazón, mejorar el financiamiento y el desarrollo de la educación pública para nuestro país. Marcia Ibarra, directora de salud de Wynn, también resaltó los logros en la comuna y esto señaló. Bueno, lo principal que se logró en salud, aparte de ordenar, digamos, la administración, fue generar un aumento de la inscripción per cápita que es el principal ingreso que nosotros tenemos. Eso nos permitió poder ordenarnos y poder generar una mejor cobertura de las atenciones que brindamos en salud. Y un logro importante también fue la creación de la unidad de atención primaria oftalmológica, ya que obviamente va a ser mucho más resolutiva la atención en esa especialidad. Y lo que más nos alegra es que este es el inicio, digamos, de un ordenamiento que nos va a permitir ir avanzando en salud en lo que nos queda, digamos, en estos años y para el futuro. Entre los métodos en la gestión del alcalde Ángel Bozán está la generar mayores ingresos con la convicción de captar recursos y a la vez disminuir gastos en personal sobredimensionados, horas extras millonarias. Para ello existe una reducción sustantiva de este ítem presupuestario. Parte de lo que también resaltan los concejales Patricio Silva y Hernán Enríquez. Bueno, la cuenta pública es un compromiso por ley que establece que en el mes de abril se tiene que entregar toda la información. Yo creo que es súper importante porque aquí se establece primero la crisis financiera que tenemos como comuna, pero también se establece el mecanismo y la cartera de proyectos, cómo vamos a enfrentar el futuro y cómo vamos a desarrollar las políticas mirando hacia adelante. Pero yo creo que es muy importante, yo agradezco la alta asistencia de los dirigentes, carabineros, investigaciones y toda la comunidad. Yo creo que esta es la mejor instancia donde la comunidad se entere, se informe y sobre todo se dé a conocer la situación primero financiera de nuestra comuna y después cómo vamos a enfrentar los futuros proyectos. Yo creo que aquí es súper importante y me alegro la alta convocatoria y el alcalde yo creo que está cumpliendo un compromiso con la comunidad de informar la situación de nuestra comuna y sobre todo todos los proyectos que tenemos para Wynn. Bueno, me parece muy importante esta cuenta pública, yo creo que es más o menos lo que hemos ido visualizando nosotros periódicamente en casi todos los meses haciendo un análisis para poder ir disminuyendo el presupuesto del año 2013 y yo creo que ha sido muy importante la información que entregó el alcalde porque ustedes pudieron apreciar que más o menos tenemos un ingreso de casi mil millones de pesos que se fueron proyectando. Hubieron significativamente algunas campañas que se hicieron que yo en esto quiero aprovechar la oportunidad para felicitar especialmente a la gente que a pesar de que se hizo una campaña de que no sacaran los permisos de circulación en nuestra comuna, la gente no escuchó esos clamores y sacó bastante los vehículos que llegaron acá a Wynn sacando los permisos de circulación y más un ahorro que se hizo más o menos de 500 millones de pesos significó aproximadamente casi mil millones de pesos. Yo creo que la gente se dio cuenta y el hecho de esta cuenta también de que fue bastante concurrida, yo creo aproximadamente, sin exagerar, yo creo que había más o menos cerca de 220 o 250 personas, las sillas estaban totalmente completas, había gente de pie y eso demuestra que la gente, las organizaciones de la comuna escucharon el clamor que se hizo a través del municipio para que la gente se informara y pudiera conversar o discutir qué es lo que estaba pasando en el municipio de Wynn, cuál es la proyección, cuál es el balance que se está haciendo, hay varios proyectos pendientes, tengo bastante fe y esperanza en que nosotros vamos a poder recuperar muchos beneficios que va a tener la comuna de Wynn, ya sea en pavimento, en áreas verdes, en actividades deportivas y eso yo creo que la gente lo percibió y espero que ojalá todo lo que se manifestó en el día de hoy la gente pueda apreciarlo a futuro y que sigamos trabajando por nuestra querida comuna de Wynn, a pesar de todos los problemas que tenemos, inconvenientes muchas veces, pero yo creo que lo más importante que rescato de esto y quiero hacer un llamado profundamente, especialmente a la gente que hace crítica, que hagamos críticas constructivas, yo creo que es el balance que debemos hacer y que pensemos en que todos queremos lo mejor para nuestra querida comuna de Wynn y luchemos por eso, luchemos por traer recursos económicos, luchemos por darle un mejor bienestar al adulto mayor, un mejor bienestar a la juventud, un mejor bienestar a las dueñas de casa, a la gente trabajadora de la comuna para que así nuestra comuna crezca aún más. Dirigentas que participaron de la actividad también argumentaron los logros de la gestión. Precisa y concisa, aclaratoria y muy tirada para arriba, muy positiva. Dejan claro el tema del déficit, ¿no? Muy clarito, o sea, la gente por lo general cuando se ha informado lo tiene claro, ahora que quieran entender otras cosas es problema de cada uno, pero no, nosotros hace rato lo tenemos súper claro que el déficit es grande y todavía queda, y falta todavía por superar. Muy buena, muchos puntos, digamos, que no teníamos idea de lo que estaba sucediendo, entonces es bueno de que esto se comunique a los dirigentes sociales para que uno, digamos, como dirigente social, poder informarle a nuestros vecinos. Otro de los que resaltó los logros durante el 2013 fue el consejero regional Marcos Aránguiz. Bueno, felicitar la excelente cuenta pública que ha dado nuestro alcalde Ángel Bozán de cara a la ciudadanía, compartiendo aquí con todos nuestros ciudadanos, nuestras fuerzas de orden y seguridad, carabineros, investigaciones, y muy confiado en lo que él ha planteado, que este es un win nuevo, el win que está respondiéndole a la ciudadanía, el win que los compromisos los cumple, y por sobre todo ver la excelente gestión financiera, es decir, a pesar de todos los problemas, este déficit de más de 7.000 millones que dejó el gobierno anterior, y que hoy día, a pesar de eso, nosotros hemos podido realizar la gestión en educación, en salud, en deporte, en vivienda, no viene más sino a resaltar la gran capacidad del alcalde Bozán para hacer una gestión. Hacer mucho con poco, ese es nuestro lema. Pero a pesar de eso, hemos seguido haciendo gestiones ante el gobierno para que se nos sean devueltos los 900 millones de pesos que nos fueron descontados porque el gobierno anterior municipal no pagó el Fondo Común Municipal. Las prioridades hoy día, como consejero regional, el hospital para Wynn y la mayor cantidad de proyectos que puedan ser aprobados para la comuna de Wynn. Tenemos un proyecto de luminarias LED que habló el alcalde para ahorro energético de 1.600 millones y una serie de bolleros, una batería de proyectos desarrollada por la SECPLAC Comunal. Así que yo les digo, vecinos, en el corto plazo vamos a tener muy buenas respuestas para usted, la calidad de vida de los Wynnenses va a cambiar y estamos, por sobre todas las cosas, buscando más recursos para que Wynn logre solucionar los problemas financieros. Felicitar nuevamente, como digo, al alcalde y en el corto plazo estaremos nuevamente trabajando para que Wynn sea mucho más feliz. Bozán invitó a no bajar los brazos y mantener la esperanza en que más temprano que tarde se logrará hacer brillar nuevamente al municipio y se sacará adelante la delicada situación financiera. El aumento de ingresos ha superado en los últimos años los 500 millones de pesos. Además de eso, el municipio recibió de parte del gobierno central saliente por parte del Fondo Común Municipal durante el año 2013 menos 900 millones de pesos, algo que también fue resaltado por Bozán, al igual que los cuatro pilares de gobierno comunal. Nosotros, en primer lugar, quiero señalar que tenemos cuatro elementos que complejizan y que dificultan una gestión municipal normal. Son cuatro. En primer lugar, el déficit municipal que heredamos de la administración anterior cuando asumí en diciembre del 2012. Y que se refleja en lo que ya se ha informado a través del periódico municipal en diferentes formas, en más de 7 mil millones de pesos. Segundo tema. El gobierno del presidente Piñera, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, nos aplicó una norma nueva el año 2012, que comienza a ejecutarse en enero del 2013. Esa norma nueva es que se hace, a partir del año 2012, un castigo a todos los municipios de Chile que no paguen el Fondo Común Municipal. Y como aquí había sido bastante considerable ese no pago, lamentablemente esto nos afecta a partir de enero. Tercer factor que complejiza nuestra realidad es que aquí en el 2013, estamos dando cuenta pública, en el 2013, se presupuestó 1.200 millones más o menos, recuerdo, de que se iba a vender el pozo de la Sanchina. En contra de aquello se programaron gastos también de todo el presupuesto. Y se firmó hasta un convenio con el Ministerio de Obras Públicas, pero eso nunca fue. Eso fue como una fantasía. Porque en realidad cuando andaban buscando posibilidades de rellenar el descarpe del cerro, no sé cuánto, buscaron ese lugar, pero nunca fue un documento jurídico que nos obligara. Y ahí hay 1.200 millones más que vienen a impactar nuestra situación. Y el cuarto factor es que nosotros no podíamos seguir como Consejo Municipal nuevo en esa vorágine de sobreoptimismo, para no decir otro calificativo. Así que nosotros decidimos desde un comienzo, cuando asumimos y nos dimos cuenta de esta crisis financiera, hacerlo con responsabilidad, con transparencia, sin ocultar nada, ni en el municipio, ni en la corporación, con realismo y con responsabilidad. Y eso nos llevó, en el presupuesto municipal, a que estaba proyectado en más de 11.000 millones, a rebajarlo a 10.000 millones. Porque teníamos que ser serios, si esto no va a ingresar, si esto no se proyecta así, si esto no era así, tenemos que reflejarlo obligatoriamente en el presupuesto. Entonces, estos cuatro factores, déficit municipal heredado a la administración anterior, baja del Fondo Coburn Municipal por parte del gobierno de Piñera, sub-DERE, 1.200 millones que no se ven del Pozo de la Sanchina, y 1.000 millones menos aproximadamente que llevan a la responsabilidad, nos encontramos con esta situación presupuestaria muy compleja de falta de recursos para poder operar en el día a día, y es eso lo que se ha visto reflejado también en problemas complejos y ciudadanos. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga al gobierno comunal a entregar cuenta pública de su gestión anualmente antes del 30 de abril de cada año. Es un documento en que se cuentan los vecinos, organizaciones sociales y concejales sobre la labor realizada por el municipio durante el último año.